Hola comunidad, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes Bueno, espero que anden bien en este hermoso domingo que la estén pasando bárbaro Les quiero mostrar algo que ha sucedido después de estas lluvias El año pasado tiré unas semillas de unos carozos de cereza Una cereza muy linda que me dieron en Mendoza Un señor Carlos Que le mando saludos y me está mirando Bueno, las tiré a las pepas Las repartí en este cajoncito, un poquito Y las tapé Bueno, y ahora han empezado a salir, ven Sufrieron el proceso de frío El proceso de frío hace que las pepas se abran Y como acá ven Está Perfecto Esta es una más grande ya, una de las que salió primera Y esta es la que viene saliendo Y ahora les voy a mostrar otro cajón Que hice lo mismo Pero con unas ciruelas Ciruelas muy ricas también Acá estamos Estas son las ciruelas también que puse el año pasado Uno come y las tira en un Una maceta Esta es una macetita, un cajoncito Las tira en la maceta Bueno, estas son ciruelas Las puedo distinguir porque estas son las pepas Algunas que han quedado afuera Que no alcanzaron a Igual las vamos a enterrar Por ahí salen Este Y hay varias, ven Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y acá hay un duraznito ¿Lo ven? Un duraznito Acá hay un níspero También que salió de semillas Me lo han Mordido algún ave o algo Así que bueno Y acá hay otro durazno más parece O otro más de esto Bueno comunidad Era eso lo que quería enseñarles Que resulta naturalmente Este Salen unas hermosas Plantitas Que bueno Cuando van creciendo Más adelante Las podemos injertar O dejarlas como están Depende de la gana que tengamos Bueno, les mando un saludo grande Suscríbanse Denle like Y Compartan Les mando un abrazo Un saludo gigante Y bendiciones para todos Saludos